Último minuto. Bien, vamos a la moneda. Balance del Ministerio de Salud a esta hora. A FOSIS Mejor Futuro y a los emprendedores y emprendedoras de FOSIS que realmente son un motor, deben ser un motor, de la reactivación nacional económica. Agradecemos la donación porque también hoy día yo quiero anunciar que es muy importante aumentar la donación de sangre y la sangre roja. Así que esta mascarilla también se suma a esa campaña. La variación de casos confirmados en los últimos 14 días es del menos 25%. Es decir, seguimos avanzando. Esta caída de casos confirmados negativa, esta caída muy importante de casos confirmados se da sobre todo en la región metropolitana. Siete regiones disminuyeron sus nuevos casos en siete días y ocho regiones disminuyeron sus nuevos casos en 14 días. Además, tenemos una noticia muy importante. La tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena, o PCR, nacional, actualmente es de 11%. Nos estamos acercando al 10%, Dios quiera que lleguemos ahí. Y es la más baja en promedio de los últimos siete días. Queremos insistir en la donación de sangre. Estamos viviendo un momento crítico por falta de donantes. Donar sangre es donar vida, al igual que cuando uno habla de trasplantes. Donar un órgano es donar vida. La sangre equivale también casi a un órgano. Vamos a acercar la donación de sangre a la ciudadanía y desplazaremos móviles para acercarnos a las personas. Las cifras son positivas. Seguimos en el paso a paso. Sin embargo, queremos insistir en la importancia de mantener las medidas sanitarias, no bajar los brazos y mantenernos alerta de cualquier cambio negativo que nos va a obligar a volver atrás. Quiero destacar que en la lucha contra el coronavirus, la asociación público-privada, es decir, esta red integrada de salud, ha contribuido en forma impresionante. Y es así como el sistema privado de salud marcó un aumento del 100% en sus camas de UCI. En esta ocasión, y para reforzar la importancia de mantenernos alertas ante el avance del coronavirus, he querido invitar a mi estimado amigo, el doctor Sebastián Ugarte, conocido intensivista chileno, para que nos hable justamente de la importancia que tenemos que tener con respecto a estas nuevas medidas y evitar que el virus vuelva a Chile en forma importante, a pesar de que reconocemos que pueden haber rebrotes. Doctor Ugarte tiene la palabra. Gracias, señor ministro. Buenos días a todos. Y recordar que estamos en un momento especial. Por una parte, hay siete comunas en la región metropolitana, hay dos comunas más que han disminuido su nivel de confinamiento, pero hay otras tres comunas que pasan a ingresar a cuarentena. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es que debemos seguir cuidándonos, que no salimos del coronavirus, sino que salimos con el coronavirus. Eso significa lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, mantener la distancia física de otras personas, usar mascarilla. Si usted no tiene que salir, no salga, cuídese. Y recuerden tres C que usted debe evitar. Evitar los lugares cerrados, evitar los lugares muy concurridos, y evitar el contacto físico. Tres C que evitar. Si usted es cuidadoso, vamos a poder salir adelante. En unas semanas más y en unos meses más, vamos a haber superado en gran medida este momento tan duro, pero necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros. Este es el momento, no para relajarse, sino para cuidarse cada uno de nosotros y cuidar a nuestra familia. Le pido su ayuda a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias Sebastián Ugarte Ubiergo, porque así lo conocí. Él se ha transformado en un líder con respecto a este manejo de la pandemia, y por eso quisimos invitarlo hoy día y escuchar sus recomendaciones, y se las agradecemos enormemente. A continuación, el subsecretario Zúñiga dará a conocer las cifras de hoy día, el reporte de hoy día. Muy buenos días. Bueno, también me sumo al llamado a donar sangre. Necesitamos aumentar nuestros niveles en los bancos de sangre, y además de lo que ha mencionado el Ministro en cuanto a que vamos a salir a los barrios, también a buscar a posibles donantes. También recordar que ustedes lo pueden hacer a través de un permiso que hay en comisaríavirtual.cl para poder ir a donar sangre a nuestros centros metropolitanos y de cada una de las regiones del país. Asimismo, también agradecer y reconocer todo lo que ha implicado en esta red integrada COVID-19 los prestadores privados, las clínicas, los hospitales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y los hospitales universitarios. Obviamente, toda esta red integrada ayudó muchísimo. Este aumento que mencionó el Ministro de un 100% de las camas de cuidados intensivos para poder atender pacientes independientes de su previsión, independientes de si eran ISAPRE, independientes de si eran FONASA, o si tenían alguna previsión de las Fuerzas Armadas. Todas las camas han estado disponibles para cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En cuanto a la situación del reporte del día de hoy, tenemos 1.876 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.236 son personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas contagiadas por coronavirus en nuestro país es de 349.800, de las cuales 322.332 ya se han recuperado. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, son 53 personas, ascendiendo a 9.240 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas aún en las unidades de cuidados intensivos, la cifra sigue descendiendo. Tenemos 1.529 personas que se encuentran hospitalizadas y de ellas, 233 en estado crítico. Con esto, la cifra de ventiladores mecánicos, es decir, de camas de cuidados intensivos disponibles, sigue creciendo. Tenemos 523 ventiladores mecánicos invasivos disponibles, insisto, para cualquier ciudadano, independiente de la ciudad en donde viva. Y en estos minutos están siendo muy requeridos por las personas de las cuatro regiones del norte de nuestro país, desde donde también estamos realizando traslados hacia Santiago para poder atenderlos de acuerdo al cuidado que cada uno de ellos requiere. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 17.596 exámenes por PCR, alcanzando a la fecha un total de 1.563.693 exámenes. Finalmente, las residencias sanitarias que disponemos ya suman 159 con 10.838 cupos. Reitero, estas residencias son de carácter gratuito. Pueden ser ocupadas por cualquier ciudadano para poder realizar una cuarentena de forma efectiva sin poner en riesgo a su propia familia, si tiene un hogar pequeño con muchas personas que viven adentro de él o si existen adultos mayores que no puedan realizar un aislamiento de forma efectiva. Y para esto, para poder contactarse y poder acceder a estas residencias sanitarias que son gratuitas, el teléfono es el 800-726-666. Eso es todo, Ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, Subsecretario Zúñiga. A continuación, pasamos a las preguntas. Primera pregunta. Hola, muy buenos días. En un informe de Espacio Público sostienen que el paso de la Sita Comuna de la Región Metropolitana a la etapa de transición es una decisión apresurada que se está dando antes de tiempo, esto aludiendo a la trazabilidad. Textualmente se afirma el sistema de trazabilidad existente no será capaz de mantener los niveles bajos de contagio y detectar rápidamente los brotes. Advierten la preocupación por estos rebrotes no porque sean inevitables, dicen ellos, sino porque no se habría escuchado a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo. ¿Cuál es la respuesta, Ministro, a todas estas críticas? Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía, a aquellos habitantes de estas comunas, considerando que usted también reconoció que podían haber rebrotes tras este paso a la transición? Agradezco la preocupación de espacio público y repito, pueden haber rebrotes, estamos todos conscientes de aquello. Y la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, responderá a su pregunta. Bueno, con respecto a su pregunta, creo que es muy importante en relación a este informe que usted menciona, es importante aclarar, primero que nada, un supuesto que hace que el supuesto que el promedio de que las personas inician los síntomas a que tienen el resultado de los exámenes son 14 días. En relación a eso, según el último informe que tenemos del Departamento de Epidemiología, el 92% de los exámenes, el resultado se tiene en las primeras 48 horas. Es decir, y eso es muy importante porque en la medida que detectamos oportunamente, vamos a poder trazar oportunamente y vamos a poder aislar oportunamente. Y en esto quiero ser muy enfática y decir que dentro de este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento, se ha partido fuertemente con la búsqueda activa porque efectivamente para poder mantener un control dentro de una comunidad es fundamental salir a buscar. Este fin de semana, solamente este fin de semana, ya se salieron a buscar más de 18.000 testeos en búsqueda activa. O sea, 18.000 testeos en búsqueda activa se hicieron solamente el fin de semana y eso, de esos búsqueda activa, aproximadamente un 30% eran casos sospechosos. O sea, personas que estaban con alguna sintomatología y no habían consultado. Eso significa que no habían consultado y de ellos, aproximadamente, dependiendo las regiones, dependiendo entre un 15 y un 25% aproximadamente eran personas que posteriormente fueron detectadas como PCR positivo. o sea, COVID positivo y aisladas oportunamente. Por lo tanto, dentro de este plan que es testeo, trazabilidad y aislamiento, el cual hemos implementado y estamos trabajando muy fuerte con los alcaldes. Hemos tenido varias reuniones. Yo quiero hacer aquí una, primero, un gran reconocimiento a los alcaldes, a la atención primaria. Me ha tocado ir a visitar un consultorio en la atención primaria donde he visto cómo están los trazadores activamente trabajando para poder encontrar aquellos casos y la coordinación que están teniendo con la unidad de camas de las residencias sanitarias para poder trasladarlos oportunamente. Por lo tanto, quiero decirle que es importante contar con la información oportuna, verás. Hoy día se vuelve a publicar en el informe epidemiológico los datos de trazabilidad. Esto se publica una vez a la semana y eso lo quiero reiterar porque nos han consultado por qué no se publican dos veces por semana. Los datos de epidemiología de trazabilidad se van a publicar una vez a la semana donde hemos visto en el informe lo van a ver en el día de hoy que hemos fortalecido y se han mejorado de forma importante en las primeras 48 horas el inicio del proceso de investigación y también los casos que vienen de contactos estrechos. Esto también es importante otro indicador que dice de cuántos de los casos sospechosos son notificados oportunamente y también en el informe ha mejorado de una manera sustancial la última semana en relación a la semana anterior. Por lo tanto quiero decirle que esta es una estrategia que sí estamos llevándola a cabo la vamos a seguir mejorando fortaleciendo pero también necesitamos un gran compromiso de la ciudadanía porque como dijo el doctor Ugarte dijo aquí hay medidas que son muy importantes que tratemos de mantener el distanciamiento físico usar la mascarilla el lavado de manos en la medida que nos comportemos de una manera adecuada en este modo COVID vamos a poder seguir conteniendo y ojalá en las próximas semanas podamos seguir abriendo pasando a esa etapa de transición a otras comunas que sabemos que hoy día las personas más allá del COVID-19 están sufriendo problemas de salud muy severos que esperamos que poder hacernos cargos de ello prontamente por lo tanto eso creo que es importante hacer ese llamado como usted me dice que las personas mantengan las medidas y vivir en modo COVID durante mucho tiempo muchas gracias doctora Baza carta finalmente de que esta decisión de que estas comunas pasen a transición sea una decisión apresurada también me gustaría tener la opinión del doctor Ugarte si es posible por supuesto Sebastián Ugarte tiene la palabra si mi opinión al respecto es conocida yo tengo una postura más cauta yo efectivamente considero que es un poco apresurado pero esta es una medida que ya es realidad al ser realidad lo que corresponde es educar a la población y hacer todo el esfuerzo posible para ver que esto no signifique un aumento de casos y por acentuar todas las medidas de testeo trazabilidad y aislamiento el mismo hecho de que una persona como yo que tiene una posición diferente con respecto a este punto esté sentado en esta mesa y haya sido invitado por el señor ministro demuestra que existe posibilidad de diálogo y también este plan implica la posibilidad de volver atrás si cualquier indicador se incrementa en el día de hoy la autoridad ya ha tomado una decisión y el rol de los médicos es ayudar en la educación de la población para asegurarnos de que no se interprete este paso como un paso de que hemos superado la epidemia sino solo una medida en la dirección de ir poco a poco probando medidas de desconfinamiento en las zonas que la autoridad ha determinado y contribuir nosotros con educación de la población con testeos y trazabilidad y aislamiento para que esto sea de la mejor manera y más segura porque debemos acostumbrarnos a convivir con el virus mientras no se disponga una vacuna muchas gracias doctor Ucarte le agradezco sus palabras además porque nosotros estamos abiertos justamente al diálogo y a escuchar las opiniones que puedan ser divergentes pero sobre todo le agradezco lo que dijo al final una vez que la decisión está tomada por la autoridad sanitaria con los elementos científicos y lógicos y basados en la evidencia me gusta mucho lo que usted dice el cuerpo de salud los agentes sanitarios no solamente los médicos todo el equipo de salud se pone detrás de esa decisión y si hay que volver atrás volveremos atrás si todos tenemos conciencia y en muchos países ha ocurrido de que hay rebrote le agradezco muchísimo sus palabras porque yo desde primer momento implementé o di esa señal de que estamos abiertos al diálogo a la colaboración de todas las opiniones y a recibir obviamente no solo las críticas también los aportes y ir mejorando esta política que va en beneficio de toda la población sobre todo la gente más humilde y más necesitada muchas gracias doctor Ugarte siguiente pregunta Buenas tardes Ministro quisiera volver a preguntarle sobre el último informe del Colegio Médico la Escuela de Salud Pública y la Agrupación de Médicos APS entre otras organizaciones respecto del monitoreo de la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento en la atención primaria usted ayer dijo que este informe y las cifras que publicaba eran de junio pero bueno pero eso no es así el estudio se hizo entre el 14 y 20 de julio publicando sus resultados el 21 de julio es decir la semana pasada en este informe dan cuenta de que hace una semana solo un 19% de los ESFAM refiere a haber recibido los fondos comprometidos y solo un 28% cuenta con recursos de movilización para implementar la estrategia esto no se condice con lo dicho por el Minsal desde donde han asegurado que el 96% de los fondos han sido transferidos a los municipios entonces ¿cómo se explica esa diferencia y si existe la posibilidad entonces de que estos recursos no estén llegando finalmente a los ESFAM bueno el informe de monitorización de estrategia testeo trazabilidad y aislamiento en la APS es el que usted acaba de leer es el segundo informe segundo reporte de resultados hay un primer reporte de resultados anterior en el segundo reporte de resultados que usted acaba de leer la encuesta se aplica entre el 14 y el 20 de julio del 2020 y los recursos se entregaron el 16 de julio del año 2020 y aquí tengo el listado de los recursos y la cantidad de recursos que se entregaron por región que asciende a la suma de más de 6.000 millones de pesos casi 7.000 millones de pesos de los cuales está transferido el 96% y aceptado obviamente por las regiones de ahí en adelante la entrega a los CESFAM y a los municipios obviamente que no lo podemos seguir nosotros paso a paso es entrega de dinero sin embargo esta muestra es una muestra de conveniencia por conveniencia no es una muestra probabilística ¿qué significa por conveniencia? que responde el que quiere la encuesta ¿y cuántos respondieron esta encuesta? esta encuesta fue respondida por 289 establecimientos de salud ¿usted sabe cuántas postas tenemos en Chile? 791 postas 170 hospitales comunitarios y 1.175 postas de salud rural por lo tanto si sumamos eso da aproximadamente 2.000 establecimientos y contestaron 289 establecimientos por lo tanto al ser una encuesta de conveniencia puede tener obviamente sesgo en las respuestas y además que un periodo muy corto muy cortito entre que se entregaron los recursos y se hizo esta segunda encuesta pero la verdad es que ayer yo también me refería a la encuesta anterior y reconozco así como usted reconoció ayer pero después retrocedió reconoció que se había equivocado yo me equivoqué ayer porque yo me refería a la primera encuesta en realidad y no a a este segundo reporte que como dice muy bien usted es del 21 de julio así que le agradezco porque nos ha permitido aclarar esta situación muchas gracias ministro y bueno usted dice claro de ahí en ese listado se detallan en el fondo los recursos que se han transferido a los gobiernos regionales me imagino porque está detallado por región por eso le pregunto si es que usted en el fondo descarta o si es que existe la posibilidad de que quizás en este flujo los montos quizás no estén llegando finalmente a los CESFAM que es finalmente quien está llevando a cabo esta estrategia de testeo de asabilidad y aislamiento carto esa posibilidad pero la atención primaria depende fundamentalmente de los municipios yo no creo que los municipios estén trabajando mal todo lo contrario es destacado el trabajo municipal y yo me imagino que ellos están trabajando bien y la encargada de hacer este traspaso de fondos ha chequeado punto por punto el retiro de los fondos y el retiro de los fondos es de más del 96% si de ahí en adelante han habido algunos traspies en entregarlos a la atención primaria habrá que ver digamos la respuesta de los alcaldes pero yo no dudo de la eficacia de la atención primaria más aún destaco el papel que ha hecho la atención primaria en esta pandemia ya lo dije ayer cada vez que se ataca a la atención primaria yo la voy a defender porque ha hecho una labor inconmensurable en la lucha contra el coronavirus cuando atacan a mis funcionarios me duele cuando atacan a los funcionarios del Ministerio de Salud me duele porque día a día los veo trabajando por esta crisis del coronavirus que estamos viviendo muchas gracias tercera pregunta y última muy buenos días quisiera consultarle por la situación del medicamento Remdesivir específicamente fue el senador Guido Girardi quien solicita al gobierno apurar el registro de este medicamento en el ISP indicando que se ha demorado y eso no ha permitido su importación quisiera saber cuál es la situación y si efectivamente se solicitó el registro de este medicamento el Remdesivir es un antiviral el informe que tenemos nosotros de ETESA que es la evaluación de tecnologías sanitarias y salud basada en la evidencia del Ministerio de Salud apoyado por la Fundación Epistemónicus con más de una revisión de más de 9.000 publicaciones encontró que para este medicamento solamente hay una evidencia muy débil solamente hay dos ensayos clínicos que sugieren que este medicamento podría tener un leve impacto en reducir la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica sin embargo la certeza de la evidencia además es baja y además los efectos son muy pequeños dado la magnitud del efecto que es bajo y el alto costo del medicamento lo más probable es que no se trate de una intervención costo efectiva en la medida que se publiquen más estudios podríamos revisar el tema pero no es un medicamento que sea exitoso hasta el momento hay solo dos publicaciones y además de eso los resultados demuestran que el efecto es muy bajo por lo tanto no repitamos errores que ocurrieron en otras pandemias donde se importaron millones de medicamentos que después no se pudieron usar nosotros somos mucho más estrictos en ese sentido y basado en la evidencia científica determinaremos si es necesario o no importar este medicamento muchas gracias con esto nos despedimos le deseamos un excelente bien ahí está entonces el reporte y el balance del ministerio de salud y el balance